La Policía Nacional, a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte en el kilómetro 4, sector La Váscula, Jurisdicción de Barranca Bermeja, lograron la captura de Nitson, de 46 años, y la incautación de 143 kilos de cocaína, los cuales venían camuflados en modalidad de caleta en 143 panelas envueltas en bolsas plásticas. Gracias a los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte, el día de hoy en el sector de la Lizama, sector La Váscula, se logra la incautación de 143 kilos de clorhidrato de cocaína y la captura del conductor de un tractocamión. La droga estaba camuflada en la modalidad de caleta al interior de la estructura de este tractocamión que cubría la ruta Bogotá-La Guajira. Continuamos con los controles en las principales vías del Magdalena Medio. En lo corrido del año, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha incautado más de siete toneladas y media de estupefacientes. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía de la Nación por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.